¿Qué es la energía inteligente para Europa? ¿Qué es la energía inteligente para Europa? En el año 2012, de los 54 proyectos en este sentido que se han llevado a cabo en la Unión Europea, 24 de ellos han contado con la participación española. De mano de IDAE, que coordina estos programas, se presentan, digo por tercera vez, por tercer año consecutivo en esta sala, estos programas de energía inteligente para Europa. Quiero dar especialmente la bienvenida a don Fidel Pérez Montes, el director general de IDAE, que además es patrono de esta institución y que nos une una relación estrecha. Ambas instituciones, tanto la Escuela de Organización Industrial como IDAE, mantenemos una estrecha relación desde hace tiempo, que además se ha consolidado con programas conjuntos, con sistemas de becas, con participación en distintas actividades. Por lo tanto, el que hoy con nosotros esté don Fidel Pérez Montes es una satisfacción, porque no solamente recibimos a un gran colaborador de esta casa, sino a un muy buen amigo. Muchas gracias por tu presencia y todos tuyos. Muchas gracias, Fernando, por tus amables palabras. Bienvenidos a todos a esta jornada informativa de la convocatoria 2013 del Programa de Energía Inteligente para Europa EIE. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros ponentes invitados, a Emilio Fondemora, representante de la Agencia Ejecutiva de la Competitividad e Innovación de la Comisión Europea, a don Juan Sagrama, de las Cooperativas Alimentarias de España, a Marta Ruiz y a Manuel Acevedo, de la Agencia Provincial de Energía de Huelva, y finalmente a Michael Barker, del Centro Internacional de Métodos Numéricos de Ingeniería, por su amable disposición para participar en nuestra jornada y compartir con nosotros sus experiencias. Mi agradecimiento, por supuesto, a la Escuela de Organización Industrial y a su director general, y a todo su equipo por su generosa colaboración en la organización de esta jornada, que ya empieza a ser una tradición. Estamos en el tercer año de este evento y espero que continúen muchos más. El Ministerio de Industria y Energía, que es donde está encuadrado el IDAE, es miembro de la Delegación Española del Comité de Gestión del Programa Energía Inteligente Europa. Y también, el IDAE es también punto nacional de contacto para España, por lo que organizamos esta jornada, con el objetivo de conseguir la mayor difusión posible de las ayudas contempladas en el programa, así como para incrementar la participación con éxito de las empresas e instituciones españolas en el mismo. El Programa Energía Inteligente Europa tiene como objeto que nuestra unión sea más competitiva e innovadora y, al mismo tiempo, alcanzar esos ambiciosos objetivos del 20-20-20, conseguir para el año 2020 que la reducción de un 20% de la emisión de gases de efecto invernadero, alcanzar un 20% de la participación de las energías renovables en el consumo final de la energía, así como mejorar la eficiencia energética en otro 20%. Todo ello es coherente con la estrategia del crecimiento inteligente, sostenible e integrador, contemplando acciones dirigidas a una mejor utilización de los recursos energéticos y, así como acciones, también esto es muy importante, dirigidas a la formación de los trabajadores en el sector energético. El programa que nos ocupa es, por lo tanto, el primer o el principal instrumento no tecnológico de la Unión Europea, cuya finalidad es la puesta en práctica de sus políticas y objetivos en materia de energía y cambio climático. Actualmente está en discusión el próximo programa marco financiero plurianal 2014-2020 de la Unión Europea, que traduce en términos monetarios, en términos financieros, las prioridades políticas de la Unión en un periodo mínimo de cinco años, en la mejor tradición plurianual de programación de la Unión Europea. Este nuevo programa marco plurianal incluirá una nueva generación de programas, entre ellos el programa Horizon 2020, que integrará las acciones que actualmente desarrolla el programa marco de investigación y desarrollo en su séptima edición, la parte innovadora del programa de competitividad e innovación. Por otro lado, la propuesta de la Comisión Europea sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, para el periodo que nos ocupa, el 2014-2020, incluye un mecanismo por el cual un 20% de los recursos destinados a las regiones más desarrolladas y en transición y un 6% de los fondos asignados a las regiones menos favorecidas, las antiguas Objetivo 1, se dedicarán a la eficiencia energética y a las energías renovables. La eficiencia energética es uno de los principales objetivos de la energía comunitaria. Incluye fondos tan tradicionalmente como puede ser hasta los fondos agrícolas. Evidentemente está en discusión este nuevo marco plurianual de las perspectivas financieras, pero hay una innovación muy importante de la reasignación de programas y una ventana que se nos abre muy ilusionante con fondos para eficiencia energética y energías renovables que van desde el 20% de estos hasta un 6%. Bueno, teniendo en cuenta este nuevo marco, quiero informarle también que la convocatoria del programa 2013 de Energía Inteligente será la última, ya que a partir del 1 de enero del 2014 este programa formará parte del Horizón 2020 y la parte de Energía se incorporará a la parte tecnológica en el SETPLAN. Todas estas cosas se las van a explicar muy bien porque esto es technicalities, pero hay un fuerte conocimiento de ello. Bueno, en esta nueva convocatoria 2013 contamos con un presupuesto aproximado de 65 millones de euros para proyectos de promoción y difusión. Además, se mantienen las líneas prioritarias de los últimos años en cuanto a la asistencia técnica, autoridades públicas y locales regionales, complementarias con la iniciativa que ya conocerán ustedes, la ELENA, y como novedad se incluyen nuevas acciones claves como empresas, consumidores y productos renovables y calefacción y refrigeración renovables. Como ya saben también, desde 1992, desde sus comienzos, con los programas SAFE y Altener en España, el programa de Energía Inteligente contaba con una gran tradición y aceptación pública debido a la naturaleza de sus proyectos y a su contribución a la difusión de las tecnologías innovadoras. Podemos decir que desde el año 2005, las empresas españolas han participado aproximadamente en 243 proyectos europeos que ha tenido una subvención asociada en global de 30,5 millones de euros. El IDAE representa este programa desde sus inicios, lo conoce bien, conocéis perfectamente a nuestros equipos que están aquí presentes y están muy rodados, y, por lo tanto, animo a los participantes para que, si después de esta jornada alguien necesita algún tipo de aclaración, contacten directamente con ellos, con nuestro Departamento de Relaciones Internacionales, que canalizará todas las cuestiones y dudas. Les recuerdo que el IDAE también colabora en las jornadas informativas que se realizan en otras comunidades autónomas, concretamente este año ya se celebró el pasado 25 de enero una en Barcelona, mañana habrá otra en Bilbao y en Valladolid el 14 de febrero, en Valencia el 26, en La Coruña, está todavía por decidir, pero creemos que habrá una suficiente, una muy interesante difusión. Espero, por tanto, que este proyecto les sea de mucha utilidad, les animo a presentar propuestas de calidad que nos permitan superar los resultados obtenidos en convocatorias anteriores. Muchas gracias a todos por su presencia y, otra vez, a EOI y a su directora, Fernando Bayón, por su apoyo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora les toca trabajar y que les sea muy provechosa la mañana de hoy. Muchas gracias por su presencia. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar ya con la parte más técnica. Soy Marisa Olano, la responsable de Relaciones Internacionales del IDAE, que, como nuestro director ha dicho, pues estaremos encantados de ayudarles a presentar sus propuestas al programa. Sin más dilación, quería presentarles a Emilio Fondemora, un viejo conocido, puesto que ya estuvo trabajando en el APA aquí en el tema de biocombustibles hace años y ahora pertenece a la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea y ha tenido la amabilidad de venir a contarnos aquí, en español, además, los detalles de esta convocatoria. Así que, sin más, le paso la palabra a Emilio. Gracias, Marisa. Gracias también. Quiero agradecer también a la EOI, al director general, Fernando Bayón Mariné, por darnos la oportunidad de presentar el programa en esta sede, la que considero mi casa también, porque tuve la suerte de poder estudiar un máster aquí, y también a la dirección general del IDAE, a don Fidel Pérez Montes, por la oportunidad de presentar el programa de energía inteligente en español, para intentar superar el éxito que hemos tenido en convocatorias anteriores. Y, sin más dilación, entonces, para ello empezaré presentando lo que son la convocatoria de propuestas, las prioridades de esta convocatoria de este año. Las características principales del programa es, en primer lugar, la parte en la que voy a centrar la presentación, es decir, los proyectos que denominamos de promoción y difusión de eficiencia energética y energías renovables, para los cuales la comisión, a través del programa Energía Inteligente para Europa, proporciona una financiación máximo del 75% de los costes elegibles del proyecto. Luego está la iniciativa ELENA, que tiene como objetivo aportar asistencia técnica para el desarrollo de proyectos vía financiación bancaria, para el cual no hay convocatoria específica, es decir, se puede solicitar en cualquier época del año, y no es el objetivo de esta…, por lo tanto, no es el objetivo de esta presentación. Luego hay otras acciones concertadas de cara a la implementación de las directivas de energías renovables, que tienen como objetivo ayudar a que los Estados miembros se coordinen y armonicen la implementación de las directivas, todos esos aspectos que se tienen que definir a nivel nacional para que lo hagan conjuntamente y compartan ideas y experiencias. Y, finalmente, la parte de gastos en compras de servicios o para el apoyo de otras actividades no sujetas a convocatoria, por ejemplo, el apoyo que aporta la agencia al establecimiento de estándares a través del Comité Europeo de Normalización. El plazo de presentación de propuestas para la convocatoria de proyectos de promoción y diseminación es hasta el 8 de mayo, es una fecha muy importante y que me gustaría que retuvierais en el día de hoy. Y, pasando a las áreas de financiación, empezaré por la parte de eficiencia energética, que cuenta con tres actividades, consumidores y productos, empresas y servicios energéticos y obligaciones. En cuanto a consumidores y productos, el consumo de energía en los hogares representa el 28% del total del consumo de energía de la Unión Europea y, sin embargo, los consumidores, los habitantes de estos hogares no saben la energía que están consumiendo. Por lo tanto, la Comisión Europea considera que es un aspecto clave intentar promocionar acciones que orienten a los consumidores a ahorrar energía en casa. Para ello, se hace énfasis en la promoción e implementación de contadores de energía inteligentes, la aplicación de sistemas informáticos que ayudan a ahorrar energía en casa y la mejora de la eficiencia en el uso de la calefacción y refrigeración. En este año, el enfoque no es en campañas de sensibilización, sino que se requiere acción. Es decir, que al final del proyecto, al final de los 36 meses de máxima duración de un proyecto, los proyectos puedan demostrar que han conseguido concienciar a la gente para que ahorre energía y lo puedan medir de alguna manera. Otra de las prioridades de este año en esta iniciativa son las iniciativas estratégicas que contribuyan al debate para más allá de 2020 y posterior, para más allá de 2020, en la definición de políticas encaminadas a la eficiencia energética de productos, sobre todo se refiere a productos de hogar a electrodomésticos. ¿Cómo pueden estos proyectos ayudar a que se definan mejores propuestas de legislación en el futuro, en este aspecto? Y, finalmente, hay unas actividades muy específicas para autoridades encargadas de la supervisión del cumplimiento de la legislación de etiquetado energético de productos, de etiquetado energético de neumáticos o de ecodiseño. Estas autoridades, que tienen que supervisar este cumplimiento, que las etiquetas que hay en un electrodoméstico, por ejemplo, realmente dicen lo que consume el aparato y no están mintiendo, pues esta supervisión se puede reforzar con la colaboración a través de este tipo de proyectos. Pasando de acción, para empresas, la idea es ayudar a incrementar la eficiencia energética en empresas, particularmente en pymes, en pequeñas y medianas empresas. La idea es que en este sector, a diferencia de otros años, todos los sectores son elegibles, no solo la industria, sino también las empresas de servicios, empresas al por menor. La idea es que estos proyectos cuenten con el apoyo, incluso dentro de los consorcios, de grandes multiplicadores, es una palabra que gusta mucho en la Comisión Europea, en la que se refiere a asociaciones de empresas, para que haya un efecto multiplicador y las acciones que se desarrollen lleguen al máximo de empresas posibles y con un fuerte compromiso de las empresas líderes del sector en el que se quiera centrar la actividad. En este caso, las propuestas, al igual que la anterior, requieren que se pueda comprobar al final del proyecto que hayan habido ahorros medibles en estas empresas en las que se desarrollan las acciones. O sea, que tenéis que pensar cómo podéis contabilizar que se están realizando estos ahorros energéticos y cómo lo podéis después comunicar a la Comisión Europea. Paso a la siguiente acción de eficiencia energética, que son servicios energéticos y obligaciones. En este caso, son acciones encaminadas a promover la generalización de contratos de servicio energéticos, permitir a los Estados miembros compartir conocimientos y experiencias sobre los sistemas obligatorios de eficiencia energética de la directiva. Esto va un poco más encaminado a lo que son los ministerios encargados de implementar estas directivas. Analizar y… Gracias. Bueno, si me puedes poner un poquito de agua. Gracias. Pensar también cómo se pueden introducir o analizar la posibilidad de introducir otras medidas de eficiencia energética en la Academia de Suministro Energético, yendo más allá de lo que propone la directiva de eficiencia energética. Y también iniciativas encaminadas estratégicas, como he presentado también en periodos anteriores, en acciones anteriores ya, que contribuían al debate sobre los servicios energéticos y qué soluciones se pueden implementar más allá de 2020 para que realmente haya un uso generalizado de este tipo de servicios. Paso ya a energía en el transporte, que tiene dos líneas de acción, la eficiencia energética en el transporte y el uso de combustibles alternativos y vehículos limpios. En cuanto a la eficiencia energética en el transporte, hay cuatro posibilidades de acción. Una encaminada a incrementar el número de planes de movilidad urbana y sostenible. Esta prioridad es igual, continúa siendo la misma que desde hace dos años, y la idea es que se definan estos planes de movilidad en el marco de, quizá, de marcos de energía municipal más amplios, y lo que no se financia es la implementación, solo la definición por parte de las autoridades municipales. La siguiente es incluir, inducir a cambios en el comportamiento en la movilidad personal, de forma que se cambien de modos de transporte, por ejemplo, individuales a colectivos, de forma que se mejore la eficiencia energética, y tiene que ser con acciones que hayan demostrado ya su viabilidad. Un buen ejemplo de este tipo de proyectos es el proyecto MOBI, pueden buscar en nuestra base de datos, M-O-B-I, un buen ejemplo de este tipo de proyectos que ha demostrado la viabilidad y que podría ser replicable en otros Estados miembros. La tercera prioridad es promover una logística urbana casi nula en emisiones, y para esta prioridad hay muchas posibilidades de acción, por ejemplo, la reorganización de la logística, la introducción de vehículos innovadores, menos contaminantes, la aplicación de sistemas de transporte inteligente, etc. Tienen que mirar, estos ejemplos están muy bien descritos en el documento de la convocatoria de este año, o, finalmente, contribuir otra vez, como en acciones anteriores, contribuir al debate sobre cómo alcanzar, en este caso, los objetivos del libro blanco de transporte, que se publicó en 2011, que tiene como objetivo reducir a la mitad el uso de combustibles en el transporte del uso de combustibles convencionales en 2030. Por lo tanto, qué acciones se pueden desarrollar a partir de lo que establece el libro blanco para alcanzar este objetivo. En cuanto a los combustibles alternativos y vehículos limpios, son acciones que ayuden a las políticas e iniciativas para incrementar el número de vehículos de pasajeros y o de mercancías con combustibles no convencionales en áreas urbanas. En este caso, se refiere, como bien se describe en la convocatoria, por ejemplo, el vehículo eléctrico no se centra en los biocombustibles fósiles. Tienen que mirar claramente qué áreas cubren. En cuanto a las energías renovables, son cuatro las líneas de acción. La electricidad renovable, la calefacción y refrigeración a partir de energías renovables, que es una novedad de este año. La bioenergía y consumidores y productos de energías renovables, que también es una novedad de este año. En cuanto a la electricidad renovable, las acciones van dirigidas a las redes. En primer lugar, hay dos líneas de acción, una a gran escala y otra a pequeña escala. La de gran escala tiene la intención de promocionar proyectos que ayuden al intercambio de buenas prácticas para mejorar la flexibilidad y la integración a gran escala de la electricidad procedente de energías renovables. En este caso, ha habido muchos proyectos, por ejemplo, de cómo integrar los grandes proyectos de energía eólica del Mar del Norte a las redes de distribución de electricidad europeas. En este caso, en España, tienen que mirar a ver qué iniciativas estratégicas hay para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Y luego, a pequeña escala, la reducción de barreras y la promoción de buenas prácticas para conectar a la red electricidad renovable a pequeña escala. Es importante señalar que, en este caso, a pequeña escala, el autoconsumo no es prioridad de este año. Tiene que haber conexión a la red, de alguna manera. En segundo lugar, acciones encaminadas a la aceleración y la simplificación de los procedimientos de autorización. El objetivo es, en este caso, reducir el tiempo de autorización desde que se pide el primer permiso hasta que se obtiene ya todo lo necesario para poder construir la planta o implementar un sistema de energías renovables. Tiene que haber, se tiene que poder demostrar que hay una reducción en el tiempo de, en los permisos de autorización. Luego, la tercera prioridad es la mejora en la aceptación pública de las redes y de los generadores eléctricos a partir de energías renovables. Y, en este tipo de acciones, es conveniente incluir como socios o involucrar activamente en el proyecto a grandes ONGs, tanto a grandes ONGs como a los operadores de las redes. La siguiente prioridad, esta es novedad de este año, son acciones dirigidas a grandes propietarios de edificios para que implementen tecnologías de calefacción y refrigeración renovable, para que hagan cambios en los edificios de forma que se incremente el uso de calderas de calefacción o sistemas de refrigeración a partir de energías renovables, para autoridades regionales o locales, de forma que introduzcan medidas para estimular o aplicar tecnologías de calefacción y refrigeración renovables a través de la ordenación del territorio. Estas son actividades que, bueno, a nivel europeo están bien implantadas. Por ejemplo, el tema del district heating, la calefacción de distrito, que en España no tiene tanta aceptación por cómo ha evolucionado la tecnología y por las condiciones de este país, pero que se puede pensar, y ya hay algunas iniciativas de implementación de este tipo de iniciativas, cómo se pueden introducir en este país. Apoyo a la aplicación del etiquetado a nivel de la Unión Europea de productos de calefacción y refrigeración renovables. Y, finalmente, igual que en las iniciativas anteriores, iniciativas estratégicas. En este caso, planes nacionales de calefacción y refrigeración para la descarbonización de los suministros de calor hasta 2050, que también haya un enlace, una conexión entre estos planes nacionales con los que pueda existir ya a nivel regional y local. Y, en análisis, seguimiento, simplificación y o desarrollo de nuevos sistemas de apoyo o incentivos para el calor y frío renovable. Esto, en otros países ya está habiendo iniciativas que están teniendo éxito de sistemas de apoyo o incentivos a la implementación de estas tecnologías y ver cómo se pueden, por ejemplo, implementar en este país. En cuanto a la AVE Energía, sigue habiendo, como en años anteriores, tres prioridades. Las iniciativas estratégicas, al igual que otros años, pero, en este caso, para el desarrollo de estrategias más allá de 2020, que aseguran el uso sostenible y eficiente de los recursos, se hace mucho hincapié en la sostenibilidad de los recursos y del uso eficiente de los mismos en las tecnologías más eficientes, teniendo en cuenta también el posible impacto que este uso puede tener en otros sectores que pueden competir con estos recursos, analizar cómo se pueden minimizar o cómo se pueden buscar sinergias, etc. Tienen mucho que ver con la definición de cascading o con la definición de biorefinería, que se está utilizando mucho últimamente a nivel de la Comisión Europea. En cuanto a la biomasa sólida, la idea es la creación de cadenas locales de suministro a partir de materias sostenibles, principalmente para aplicaciones de encalefacción o de cogeneración, son actividades que pueden contar con toda la cadena de suministro hasta el uso final o simplemente la primera parte, la parte de movilización de los recursos. Queda excluida la utilización para electricidad únicamente, porque no es la forma más eficiente de producir energía renovable. En este caso, a diferencia de años anteriores, no se diferencia entre recursos específicos, sino que se generaliza diciendo que los suministros tienen que ser a partir de materias sostenibles. Por tanto, es la responsabilidad de los proponentes justificar que el recurso que quieren movilizar es sostenible y para ello pueden basarse en la legislación y en las comunicaciones que ha publicado la Comisión Europea, por ejemplo, en el tema de la sostenibilidad de los recursos. Lo mismo para el biogás y para el biometano, incrementar la producción de biogás y biometano, procedente de…, en este caso sí que se especifica los recursos, de recursos agrícolas y de desechos, principalmente para una de las tres posibilidades de cogeneración, inyección a la red de gas natural o en el transporte. Paso a la siguiente iniciativa. Es una iniciativa nueva de consumidores y productos de energía renovables. La idea es impulsar la participación ciudadana en proyectos de energía renovable colectivos, tales como cooperativas de consumidores de energía renovable. Estas son unas iniciativas que en otros Estados miembros, por ejemplo, en Austria, ya funcionan desde hace años y lo que se quiere es expandir en otros Estados miembros. Sistemas de prioridad compartida, productos financieros para proyectos de energía renovables que sean propiedad de los ciudadanos, como mejorar o implementar estos productos financieros. Y, en segundo lugar, actividades internacionales de comunicación dirigidas a multiplicadores, como he dicho antes, asociaciones principalmente, de consumidores, para ayudar a grupos específicos de consumidores a cómo poner en práctica proyectos de energías renovables o cómo tomar decisiones de inversión, por ejemplo, para poner unos paneles solares en edificios, etc. Tienen que ser actividades de comunicación que tienen que ser lideradas principalmente por estas asociaciones de consumidores. Y, finalmente, paso a las iniciativas integradas, en las cuales hay cuatro líneas de acción que voy a describir a continuación. La Eficiencia Energética y la Introducción de Energías Renovables en Edificios es una iniciativa integrada porque pretende que los edificios implementen acciones o implementen tecnologías tanto de eficiencia energética como de energías renovables, en línea con la Directiva de Edificios de Consumo de Energía casi nulo. Lo que se pretende son impulsar ideas, impulso a la certificación energética de edificios como primer paso para la renovación paso a paso, poco a poco, de los edificios en los que se implementa esta certificación energética. También la transformación de los edificios existentes en, como he dicho, en edificios de consumo de energía casi nulo, siguiendo lo que establece la directiva, la definición que establece la Directiva al respecto. El desarrollo profesional continuo de responsables en la toma de decisiones a la hora de construir un edificio, por ejemplo, arquitectos, diseñadores, etcétera, para que desde el principio introduzcan medidas de eficiencia energética y energías renovables en los edificios que se vayan a construir en el futuro. Y otras actividades de seguimiento de la transición en el mercado, para ver un poco cómo va evolucionando el mercado, el sector de la vivienda, el sector de edificios, en la implementación de este tipo, en el incremento de este tipo de edificios, de este tipo de iniciativas. Se puede, en este tipo de proyectos, centrar la acción en cualquier tipo de edificio, pero se recomienda que se centre en un tipo de edificio, normalmente edificios de viviendas, edificios públicos, centros comerciales, etcétera, para que las acciones sean específicas para este tipo de edificios. La iniciativa Build Up Skills, que tiene como objetivo el apoyo a la implementación, la aplicación de sistemas de cualificación y formación para operarios de la construcción, ya no los que toman las decisiones como en la prioridad anterior, sino los que están más abajo, los curritos que llamaríamos albañiles o los instaladores de sistemas, para que se conozcan este tipo de tecnologías de eficiencia energética y energías renovables y los apliquen bien, los adapten bien a los edificios. En este caso, la prioridad es el pilar dos, que se llama, para la gente que está involucrada en este tipo de iniciativas, ya sabrá que hay dos pilares. Este año el apoyo es a la aplicación de los sistemas de cualificación y formación, basándose en las hojas de ruta, en los planes estratégicos nacionales creados en el pilar uno. Aquí los plazos de presentación de solicitudes son diferentes. Hay un plazo hasta el 30 de abril para aquellos Estados miembros que aún tienen que definir estas hojas de ruta en lo que es el pilar uno, en los planes estratégicos nacionales, que no es el caso de España. Es importante señalar que cualquier proponente a este tipo de iniciativas no tienen por qué ser participantes en las iniciativas anteriores del pilar uno. Pueden coger lo que se ha desarrollado en el pilar uno y implementar acciones para el pilar dos sin haber participado previamente en la primera parte. En cuanto al liderazgo energético local, son acciones dirigidas a la integración de sistemas de gestión de energía en los planes de acción de sostenibilidad energética de los municipios. Para ello, los municipios tienen que tener implementados ya o aprobados estos planes de acción de sostenibilidad energética o programas similares de desarrollo de eficiencia energética y energías renovables a nivel local, a nivel municipal. Para ello está la iniciativa de Convenant of Mayors, que son los que describen cómo se pueden desarrollar estos sistemas de acción de sostenibilidad energética. Otra de las iniciativas es para aquellos municipios que ya tienen estos planes de acción, pero que no los están llevando a cabo, que puedan intercambiar buenas prácticas, que puedan conocer qué están haciendo otros municipios en la implementación y esto les ayude a que realmente lleven a cabo, que no se quede solo en un papel, sino que esas acciones al final se desarrollen. Por otro lugar, facilitar el acceso a datos energéticos para la aplicación de estos planes de acción. Para esto, los municipios tienen que trabajar en colaboración con la industria, con el sector energético que tiene estos datos energéticos y les pueden ayudar a definir bien y a marcar estratégicas en la aplicación de estos planes de acción. Y, finalmente, eficiencia energética en el gasto público, apoyo a municipios y organismos en la compra centralizada de material, de forma a que se ahorren costes, lo cual también lleva como consecuencia a que se ahorre en el consumo de energía. Y, para acabar, voy a presentar la iniciativa de movilización en la inversión local. Estas acciones tienen como objetivo la asistencia técnica a autoridades públicas para que lleven a cabo inversiones en tecnologías de eficiencia energética y energía renovable ambiciosas e innovadoras, con un alto potencial de replicación. Otra de las ideas es replicar sistemas financieros innovadores que han funcionado en otros municipios para la implementación de este tipo de tecnologías, por parte de estas autoridades locales y regionales. Y, finalmente, capacitación para las autoridades encargadas, como autoridades aquí, nos referimos a que estas autoridades encargadas de hacer el uso de los fondos FEDER o de cohesión para proyectos de eficiencia energética y energías renovables, que, como ha comentado el director general del IDAE, parte, un porcentaje que yo considero bastante elevado de este tipo de fondos va a ser, en el futuro, va a ser centralizado en el desarrollo de este tipo, en la implementación de este tipo de tecnologías. Por lo tanto, las autoridades tienen que conocer cómo pedir este tipo de proyectos. Ya este es todo en cuanto a las prioridades. Simplemente recordar las fechas, el calendario de la convocatoria. La publicación se publicó el 13 de diciembre. El cierre de la convocatoria es el 8 de mayo, teniendo en cuenta que hay una excepción para la prioridad de Build Up Skills, como ya he comentado antes. Normalmente, los resultados después de la evaluación se darán a conocer en noviembre de este mismo año y normalmente se plantea que, tras la negociación de los convenios, los proyectos puedan empezar el primer trimestre de 2014. Con esto doy por terminada la primera parte de la presentación y luego ya, la segunda, pasaré a presentar consejos para presentar buenas propuestas. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Antes de las recomendaciones para las propuestas nuevas, agradeciendo la detallada explicación del programa de trabajo de este año, vamos a dejar a Virginia Vivanco la palabra para que nos explique los resultados de la convocatoria anterior. Virginia trabaja en el Departamento de Relaciones Internacionales del IDAE también y es la que participa en los comités del programa, o sea que es la que mejor se conoce el detalle de todos estos proyectos. Virginia, cuando quieras. Gracias, Marisa. Bueno, como Marisa ha dicho hasta hace un segundo, el IDAE es miembro de la Delegación Española en el Comité de Gestión del Programa de Energía Inteligente junto con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y somos el punto nacional de contacto en España, con lo cual hacemos labores de asesoramiento directo a las empresas que quieran presentar una propuesta, ayudamos en la búsqueda de socios y participamos, por supuesto, activamente en la promoción del programa en España. Voy a presentar los resultados. Solo quería decir que la comisión nos proporciona estos resultados, se los envía directamente al ministerio, pero en bruto, y deja el criterio a los estados miembros de que hagan una explotación o no. Entonces, nosotros lo hacemos, pero, bueno, puede haber duplicidades porque depende de cómo se envíe la información. Desde hace unos años, Energía Inteligente incluye, aparte de los proyectos de promoción y difusión, también convocatorias específicas, como es Build Up, como es Elena. Yo aquí voy a informar principalmente de los resultados de los proyectos de promoción y difusión, que son los que mayor presupuesto se llevan, pero también un poco de cómo va la iniciativa Build Up, lo que se ha hecho durante 2012, y Elena, pues algo un poco más actualizado, sobre todo el Elena Bay, que es donde hay realmente más información sobre los proyectos aprobados. Este año, en 2012, bueno, el año pasado, la convocatoria cerró también el 8 de mayo del año pasado, se han presentado 424 propuestas, de las cuales 54 han sido aprobadas, como verán, la competencia es fortísima, y con una contribución total de 67,5 millones de euros, es decir, de subvención por parte de la comisión, 32 países participantes, organizaciones participantes, pues casi 4.000, y un dato importante son las propuestas en lista de reserva. Por eso es importante que escuchen muy bien, después de mi presentación a Emilio, con la recomendación de propuestas, porque el presupuesto, como digo muchas veces, se otorga a partir de la propuesta con mayor puntuación, es decir, si hay 67 millones de euros, se empieza a dotar cada proyecto a partir de la que mejor puntuación ha sacado, hasta que se acaba. Que haya 13 en lista de reserva, quiere decir que hay 13 que han aprobado, pero no han conseguido la subvención, porque han aprobado raspado con 35, que es lo mínimo, para aprobar sobre 50, y se han quedado en lista de reserva, lo cual es, pues claro, con todo el esfuerzo que implica hacer una propuesta, pues que encima te aprueben y te quedes sin dinero, pues sienta muy mal, sobre todo porque además aquí es donde ya no es tan objetivo, es decir, si tú tienes 35 y hay muchas con 35 y solo pueden pasar 3 con 35, que ha sido este caso, este año, en el 2012, pues quién decide cuál es más prioritaria que otra, entonces ya ahí la competencia incluso se endurece todavía mucho más, y es verdad, en 2012, solo 3 propuestas con 35 puntos han conseguido pasar, y obtienen financiación, es simplemente quería hacer esta. Bueno, esto es simplemente a título informativo, de las 424 propuestas, el desglose por cada subprograma, y también de las aprobadas, cuál ha sido su desglose, pues 14 en SAFE, otras 14 de Altener, 9 en la parte de transporte, y 17 para las iniciativas integradas. ¿Cuál ha sido nuestro éxito? Del total de las 54 propuestas que han conseguido la financiación, hay empresas españolas participando en 27 de estas propuestas, por un coste total elegible de 6,5 millones de euros, y lo que va a representar una contribución de la Unión Europea de casi 5 millones de euros. No sé, no quiero que se me olvide nada que tenga que decir. Vale. De estas 27, en 27 propuestas de las 54 hay participación española, 5 son con un coordinador español, lo cual está muy bien, porque la comisión mide la tasa de éxito por las propuestas, yo creo, porque nunca me han dicho cómo miden realmente la tasa de éxito, a pesar de que pregunto, pero mide por las que gana cada país con propuestas como coordinador. Durante muchos años conseguíamos una. Desde el año pasado eso ha cambiado, espero que sea gracias a nuestra labor de difusión conjunta, y el año pasado seis propuestas tenían coordinador español y este año cinco. Tres son de Cataluña, una de Madrid y otra de Castilla y León. Estamos, para que se hagan una idea, Alemania tiene diez propuestas como coordinador, Bélgica ocho, Holanda e Inglaterra seis, y estamos nosotros en el cuarto puesto junto con Francia, que tenemos cinco cada uno como país. Bueno, es simplemente un dato anecdótico. De las 424, en 244 hay participación española, finalmente, bueno, solo se ha conseguido en las 27 que han sido aprobadas, pero esto también es importante, o sea, nuestra tasa de participación a nivel general pues es bastante alta, creo yo que sigue siendo. Bueno, esto es simplemente a título informativo, es decir, en las 244 donde hay participación española, qué coste representa, se está solicitando, qué subvención significaría, y finalmente lo que se consigue. Como he dicho ya antes, tenemos cinco propuestas como líderes, tres en el subprograma SAFE y dos en las iniciativas integradas. Bueno, esto es simplemente pues de las 244, 76 son como líder, o sea, se hace aquí, se hace un esfuerzo muy importante, preparar una propuesta como líder, es bastante duro, ya lo explicarán luego los otros casos, así que creo que hay que pensarse muy bien el esfuerzo. Esta es la evolución por el número de propuestas en las que participamos sobre las aprobadas desde el 2007, o sea, este es para este periodo de Energía Inteligente 2 que va del 2007 al 2013. Aquí, bueno, pues es un desglose en las propuestas aprobadas por su programa de las 14, participamos en 9 de SAFE, en 4 de Altener, en 7 de Transporte y en otras 7 de las iniciativas integradas. Esta es una evolución de los dineros y desde el 2008 nos han solicitado muchas veces las comunidades autónomas que hagamos un desglose también por comunidad autónoma. Esto es completamente elaboración propia, es decir, tenemos que ir uno a uno dentro de la base de datos que nos suministran y, bueno, puede haber pequeños errores, pero creo que estamos bastante cerca de la realidad. Yo creo que en total se han participado 292 empresas este año, es más que el año pasado. Cataluña mantiene más o menos su nivel de participación con respecto al año pasado e incluso con respecto al 2010. Madrid tuvo un bajón bastante importante el año pasado, pero ha casi doblado sus... Bueno, no tanto, pero sí, también hay comunidades como Valencia, Andalucía, que han hecho un esfuerzo importante. Y en cuanto a la participación en propuestas ganadoras, pues esto es un poco el desglose. Son 292 empresas, 42 consiguen participar en las propuestas ganadoras, sale 37 porque hay unas que participan en varias, varias comunidades autónomas participan en... Hay seis propuestas que hay en distintas comunidades autónomas participando. Pero vamos, es eso, pues de las 12, 12 empresas participan en Cataluña, 12 en 9 propuestas ganadoras, en Madrid 11 empresas participan en otras 9, y así, bueno, pues es simplemente un dato indicativo a nivel de comunidad autónoma. ¿Cuáles son las... Bueno, lo que podemos aprender? Pues nuestra tasa de participación creo que sigue siendo alta, se mantiene con respecto a otros años. Como coordinador, bueno, pues el año pasado fue seis, este somos cinco, yo creo que está bastante bien, por supuesto, se podría mejorar. Hay fallos frecuentes, sobre todo, la adecuación de su propuesta a la prioridad. Un 20% de las propuestas se caen porque no encajan en las prioridades y hay que tener esto muy en cuenta. Ya Emilio les explicará cómo pueden hacer uso de un servicio para ver, comprobar si su prioridad encaja o no. Y, bueno, lo que he dicho antes, son 292 empresas que han participado en este año y el tipo, el perfil de empresas participantes, pues son agencias de energía, ayuntamientos, universidades, asociaciones, asociaciones de consumidores, también empresas privadas, pymes, asociaciones, bueno, en fin, que tiene un abanico bastante amplio. La competencia es muy fuerte y no se regala nada. Lo saben muy bien los que han conseguido ganar una propuesta y solo para que se hagan una idea, este año la propuesta que ha obtenido mayor puntuación ha obtenido 41 puntos sobre 50, o sea, que puntúan bastante bajo y no regalan nada. Vale. Con respecto a Build Up Skills, en 2012 solamente se abrió la prioridad que creo que cerró en febrero, no estoy muy segura, para nueve países que no habían presentado propuesta al Pilar 1. Entonces, bueno, esa es la contribución europea para estos nueve países que están detallados más abajo aquí en esta presentación. Se había abierto en el 2010 para el Pilar 1, es decir, para el desarrollo de plataformas y de hojas de ruta en cuanto a la iniciativa Build Up de formación en eficiencia energética y renovables para trabajadores del sector de la construcción, pero nueve países o no presentaron o lo que se presentó no se aprobó, no era adecuado, pues se volvió a abrir, se hizo una ampliación para que estos nueve países pudiesen presentar la propuesta. Y también, a título informativo, los Elena ya saben que son asistencia técnica para autoridades locales para ayudarles a desarrollar sus planes de sostenibilidad energética. Es una ayuda, asistencia técnica al diseño de estos planes, no es para la inversión en sí, pero tiene varias modalidades con el Banco Europeo de inversiones, con el KFW, con el Banco del Consejo Europeo, con Elena RBD y el MLI, que es lo que ha explicado antes de Emilio, que es el Mobilizing Local Energy Investment, que entra como un proyecto más de promoción y difusión. Yo aquí voy a hablar solamente de los resultados muy brevemente de Elena con el Banco Europeo de inversiones, porque es donde lo que tiene más salida, o sea, tiene más información sobre los proyectos. En total, aunque en esta tabla solo salen 17, en total se han aprobado a diciembre de 2012 20 proyectos, hay tres más, aquí se detalla la subvención que van a recibir y la inversión total que lleva asociada ese proyecto. Hay tres más, uno de ellos es Español, que es aprobado a la Agencia Regional de la Energía de Murcia y, bueno, pues en total de los 20 que ya están aprobados y firmados, tenemos creo que cuatro proyectos, o sea, que nuestra participación en Elena, pues yo creo que también es bastante buena. Y, pues esto es todo, esos son los resultados de 2012 y creo que he estado justo a tiempo. Muy bien, muchas gracias, Virginia. Antes de pasar al turno de preguntas, y aplausos, pues vamos a dejar a Emilio otra vez que nos dé unos consejos muy importantes. A ver, tengo que ir por todo esto. Muy bien, pues la idea de esta presentación, de esta media hora de presentación, es daros, explicaros un poco cómo funciona el programa en cuanto a la evaluación de propuestas, cuáles son los criterios de evaluación, lo cual os puede dar ideas de cómo preparar la propuesta. Es muy importante tener en cuenta cómo se evalúan para poder presentar propuestas que se adecúen a estos criterios y dar también unos consejos y sugerencias en pocas palabras para presentar buenas propuestas. Paso sin más dilación a los principios. Bueno, el principio general es que hay un tratamiento justo e igualitario a todos los proponentes. para ello hay unos criterios que se publican, están publicados en la convocatoria, que os recomiendo evidentemente que leáis muy atentamente. Es un proceso confidencial, no se comparte información sobre las propuestas con nadie, los evaluadores tienen que firmar un documento expresamente que no van a compartir esta información, y también se evitan los conflictos de interés, es decir, que los evaluadores no conozcan propuestas de antemano o socios de propuestas y puedan influir entonces en la evaluación. Como he dicho, se realiza mediante expertos externos independientes que trabajan como asesores. Es un proceso competitivo, como ya ha comentado Virginia, ya sabéis el ratio de éxito de convocatorias anteriores y teniendo en cuenta el presupuesto de este año, son 65 millones de años, podéis hacer más o menos una idea del número de proyectos que se aprobarán. Paso a hablaros de los pasos para el proceso de evaluación. Bueno, esto es un poco otra vez las fechas estimadas para una vez cerrada la convocatoria, cuando se van la fecha límite para tener los resultados de la evaluación, para comunicarla a los proponentes y luego el proceso de negociación, como ya ha comentado, para que las propuestas empiecen a partir de marzo-abril de 2014. Los criterios de elegibilidad son muy importantes también, hay que tener en cuenta que solo se permite la presentación de propuestas a través del sistema informático EPSS de la Comisión Europea, que es un sistema que funciona online, a través de Internet, es decir, no se pueden enviar propuestas por escrito en un sobre. se tienen que presentar antes de la fecha límite, si es el 8 de diciembre a mediodía, si pasan 5 minutos, ya son las 12 y 5, ya el sistema, como es un sistema informático, ya no permite acceso. Cualquier propuesta que se quede a mitad de introducción, esté el programa abierto y pase justamente esa hora al límite, porque la fecha está específica hasta la hora, el sistema se cerrará automáticamente y la propuesta entonces se considerará incompleta y no podrá participar en la evaluación. Es muy importante trabajar varios días antes para evitar sustos. Hay que completar todos los apartados, si se queda algún apartado por completar, la propuesta se considerará incompleta y por lo tanto no será evaluada. tiene que haber un mínimo de tres socios independientes de tres países elegibles diferentes y en este caso hay que tener en cuenta que no sólo pueden participar Estados miembros de la Unión Europea sino también de Croacia, Noruega, Islandia, Leitstein y la antigua República Yugoslavia de Macedonia. Y, por otra parte, mediante los procedimientos que establece el sistema, los proponentes tienen que probar su capacidad financiera y técnica. Si se demuestra que no tienen capacidad directamente quedarán estas propuestas excluidas y lo cual puede afectar, evidentemente afecta a todo el consorcio, a todos los proponentes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la selección de los socios para participar en el proyecto. Importante señalar que hay criterios diferentes y adicionales para la prioridad Build Up Skills y, por tanto, hay que, y para la movilización de inversión local, los criterios también pueden variar. Por tanto, hay que ver bien el texto de la convocatoria para ver cuáles son los criterios específicos para estas dos líneas de acción. Yo me voy a centrar principalmente en las líneas de acción generales que he presentado anteriormente. Los criterios de evaluación hay cinco criterios con tres subcriterios cada uno. Cada criterio puntúa de cero a diez y hay un límite del sesenta por ciento. Hay que tener más de seis sobre diez de nota en cada criterio para poder aprobar, como dije, el límite para las propuestas recomendadas es del setenta por ciento, es decir, son notas más superiores a treinta y cinco, treinta y cinco o superiores. Es importante señalar que, entonces, si se aprueban todas las, en todos los criterios con un seis, se está por debajo de treinta y cinco y, por lo tanto, aunque se haya aprobado en todos los criterios, estas, la propuesta no será recomendada para financiación. Por tanto, es importante tener buena nota en al menos dos de los subcriterios, de los criterios, tener más de siete, ocho o nueve como puntuación. Diez también es posible, pero es muy difícil conseguir. Como en la universidad, cuando estudiamos, también es muy difícil conseguir un diez. No hay criterios, no hay secretos, todo está publicado en la convocatoria, hay que leérsela bien, insisto, para saber porque todo esto está explicado en el documento. También, aparte, hay unas instrucciones en las que se desarrollan más estos conceptos y hay consejos como los que voy a presentar a continuación en una guía de proponentes que también está publicada en nuestra página web y que yo recomiendo cariadamente que se lean porque les puede venir muy bien para la preparación de la propuesta. Bueno, entonces empiezo a hablar a desarrollar un poco los criterios de evaluación y cada uno de sus subcriterios. El primer criterio es el de la relevancia. La pregunta que hay que hacer es si es relevante la idea que quiero preguntar, que quiero presentar. Para ello, hay que tener en cuenta tres subcriterios. Primero, relevancia en cuanto a la prioridad de la convocatoria. Tiene que ser una propuesta que encaje plenamente en alguna de las prioridades que he presentado anteriormente. No es bueno o no es aconsejable mezclar prioridades. Para, mucha gente piensa que para conseguir más puntos mezclo un poco edificios con biomasa porque voy a implementar calderas y explico un poco que cumplo con las dos y así me dan más puntos. Normalmente suele perjudicar que tienen en cuenta que los evaluadores que se seleccionan para cada actividad de las que he presentado anteriormente son expertos en esta actividad. Pueden que no sean expertos en las demás. Por lo tanto, si se mezclan prioridades o líneas de acción pueden presentarse problemas a la hora de la evaluación. Debe demostrar también cómo resuelve las necesidades de los usuarios de las barreras del mercado. Yo espero que ahora las presentaciones después de la pausa os expliquen cómo surgieron estas ideas de proyectos. La idea es que tiene que haber un problema real en el mercado y que requiera una solución efectiva. No pueden inventarse propuestas sobre algo que realmente es un problema que no existe porque entonces la relevancia será muy baja. Hay que explicar cómo la propuesta también complementa a otras actividades existentes porque si hay propuestas que van a hacer acciones, van a desarrollar acciones que ya se han desarrollado antes incluso si hay una necesidad existente o incluso si encajan perfectamente en la prioridad esto le restará relevancia porque ya se está haciendo algo parecido. por tanto hay que leerse muy bien para concluir las prioridades del programa no dedicar mucha parte esto se recomienda mucho al estado del arte como he explicado mucho he intentado hacer hincapié en la presentación de las prioridades se quieren proyectos que tengan un impacto un impacto real medible en la sociedad y por tanto realizar análisis etcétera puede que no sea lo más lo más indicado excepto para evidentemente aquellas iniciativas estratégicas que requieran más 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 dedicar más tiempo a este tipo de actividades y es importante involucrar a los agentes del mercado desde el principio porque son ellos los que tienen esta necesidad son ellos los que están enfrentándose a estas barreras del mercado y que necesitan solucionar y son ellos los que si se involucran directamente en el consorcio conseguirán que este impacto realmente se realice al final del proyecto el segundo criterio es sobre la metodología no solo vale tener una buena idea sino que hay que saber muy bien los pasos que se quieren dar a lo largo de los tres años máximo de duración de estos proyectos para pues eso resolver estas barreras para realmente alcanzar un impacto en el mercado que cambien las cosas hay que explicar muy bien como cuáles son los objetivos cuáles son los agentes del mercado que se pretenden involucrar a quien afectan estas barreras y cómo les vas a ayudar cómo va a ayudar este proyecto a este este grupo para que solventen estas barreras desarrollar un programa de trabajo que tenga unos plazos de planificación claros que reflejen cómo medir y monitorizar el rendimiento demostrar que se están desarrollando las tareas de trabajo tener en cuenta también se recomienda el análisis de riesgos evidentemente desde que la idea se piensa se escribe la propuesta hasta el final del proyecto que son máximo tres años pueden producirse muchos cambios en el mercado puede haber cambios legislativos puede haber cambios tecnológicos etcétera evoluciones que pueden afectar a la implementación del proyecto y a los objetivos finales pues esto este análisis de riesgo previo preliminar se recomienda y es bastante muy valorado por los expertos normalmente y finalmente al ser este tipo de proyectos de difusión y diseminación aparte de estas actividades encaminadas a tener un impacto específico en el sector determinado se requiere que haya una planificación de comunicación adecuada es decir que al final este plan de comunicación hecho a medida para este tipo de actividades incluso contratando a profesionales expertos en comunicación para determinadas actividades se hace falta que tenga un efecto multiplicador y que no solo se enteren del proyecto la gente que está involucrada en el mismo o los actores a los que se involucra en las actividades sino que vaya más allá y se extienda el conocimiento más allá de lo que es el ámbito de aplicación hay que ser como comentarios clave ser preciso pero sin embargo hay que explicar bien las cosas hay que definir la terminología si se utilizan términos específicos del sector hay que definirlos bien para dar a entender que realmente se conoce la materia la metodología debe encajar con el objetivo del proyecto es decir si se quiere tener este determinado impacto la metodología tiene que ir encaminada a este impacto y hay que tener hay que hacer que las diferentes actividades del proyecto encajen entre sí que todo tenga un sentido el tercer criterio es el impacto al final no dejan de estar todos los criterios relacionados entre sí porque para obtener un buen impacto tiene que estar basado en una buena idea y tiene que tener una buena metodología pero aquí lo que se pretende es que se describa que se visualice cuál es el impacto la escala del impacto que se quiere producir hay que visualizar también con una serie de indicadores que lo que se llaman inteligentes que sean suficientemente específicos para el proyecto que sean medibles que sea que se presente una metodología para poder medir estos impactos desde el principio hasta el final cómo ha cambiado el mercado que sean alcanzables es decir que no sean demasiado ambiciosos de forma que no que al final el proyecto tampoco tampoco no se consiga ni la mitad de los objetivos lo cual resta credibilidad a la propuesta pero sin embargo también relevante o sea es el balance entre relevancia y credibilidad y evidentemente que estén ligados al tiempo es decir que sean medibles a lo largo del plazo de implementación del proyecto porque no se pueden presentar proyectos en los que se pretenda medir el impacto un año después de finalizar el proyecto porque por mucho que es verdad que haya esa intención de realizar ese impacto esa medición del impacto al final no queda asegurado en el tiempo que se permite financiar este tipo de proyectos y también tienen que demostrar la sostenibilidad de las soluciones propuestas más allá de la financiación del programa es decir de este máximo de tres años de financiación cómo se continúa la promoción donando los resultados cómo esperan que otros actores del sector hagan uso de los resultados del proyecto etcétera finalmente al ser un programa europeo se hace mucho hincapié en que haya un valor añadido a nivel europeo que no sean acciones demasiado locales o demasiado a nivel nacional sino que haya también un intercambio de conocimiento que la colaboración entre los diferentes participantes de diferentes estados miembros no sólo vaya en que cada uno haga lo suyo en su país sino que también haya una colaboración un beneficio mutuo para ello se tiene que demostrar las propuestas tienen que demostrar cómo van a hacer cómo van a obtener este beneficio mutuo tienen que argumentar y convencer bien sobre la idoneidad del enfoque geográfico normalmente muchos proponentes intentan coger un país un estado miembro del norte otro del sur uno del este y otro del oeste para tener un poco toda la geografía europea y sin embargo esto puede que sea para una determinación que no sea relevante hay que bien hay que justificar si son todo países mediterráneos puede ser perfectamente o son países todos del norte no pasa nada si se argumenta y se convence de que este es el marco geográfico necesario para este tipo de propuestas y tiene que haber una planificación clara y de compromiso de cómo se van y a quién se van a transferir los resultados en lo que es todo el ámbito de la Unión Europea cómo se puede alcanzar el máximo impacto no solo en los países en los que se realiza la acción sino más allá de estos países para ello hay que explicar muy bien la lección y introducir actividades específicamente dirigidas a la transferencia de los resultados a otros proyectos a otros países de la Unión Europea el quinto criterio y último criterio es el de los recursos en este criterio lo que se tiene en cuenta es en primer lugar la composición del equipo es decir que el equipo tenga el suficiente conocimiento sobre la materia cómo están distribuidas las diferentes responsabilidades entre los diferentes socios del proyecto qué va a realizar con respecto a los conocimientos que tiene a la experiencia que tiene y cómo se va a gestionar todo el proyecto también para que funcione adecuadamente el nivel de horas para cada paquete de trabajo y el nivel de horas en general dedicado a la realización de las tareas del proyecto es importante saber que la financiación principalmente al final lo que se financia en este tipo de proyectos es horas de trabajo para realizar las acciones determinadas no se financia como ya debéis de conocer la compra de tecnología o proyectos de investigación y desarrollo por lo tanto al final lo que más se paga aquí son las horas lo que debe ser lo que aporte más o menos alrededor del 50% del presupuesto del proyecto al final son horas de trabajo en realizar las acciones y justificar bien los costes y la cofinanciación al final no deja de ser proyectos que son cofinanciados por la Unión Europea por tanto el 25% restante de la financiación se tiene que justificar bien por qué este interés tiene esta empresa o esta organización en financiar este 25% que es lo que van a obtener de beneficio gracias a este proyecto hay que tener bueno yo realmente en estas presentaciones hay mucha letra porque la idea es que también sirvan de ella se van a publicar en la página web del IDAE y pueden seguir aparte de la guía para proponentes como documento de guía para presentación buenas propuestas pero bueno en vista del poco tiempo que tenemos voy a tener que ir más rápido como ya he comentado normalmente se financia las horas de trabajo luego para aquellas actividades que son consideradas costes indirectos costes generales de la implementación del proyecto no hace falta ninguna justificación por ejemplo el material de oficina la energía la electricidad consumida en la oficina etcétera todo esto se incluye en lo que es los gastos generales para los cuales se da un 60% del gasto de personal por tanto y lo cual es una cantidad bastante elevada y eso nos hace que tengamos muy en cuenta las horas dedicadas a la actividad si están infladas puede afectar negativamente a la propuesta bueno he comentado no se acepta investigación básica ni equipos y la financiación máximo 75% ya lo he repetido varias veces a lo largo de hoy ¿cómo solicitar consejo? aparte del consejo que se pueda solicitar ahora en la parte en el turno de preguntas hay otras otras actividades para que encaminadas a aportar consejo y ayuda para presentar propuestas primero el documento de la convocatoria donde está todo bien explicado en cuanto a criterios de selección las prioridades y los plazos el programa de trabajo que te explica antecedentes y presupuestos generales también te puede dar una indicación aunque yo no le daría la máxima importancia me centraría sobre todo en la convocatoria y en la guía de proponentes esta guía es muy importante porque te da bastantes buenos consejos de cómo presentar una buena propuesta el servicio de preguntas que pone a disposición la agencia para proponentes del programa de energía inteligente para Europa preguntas relacionadas con la convocatoria con los reglamentos con los formularios se pueden hacer a través del área de contacto de la comisión de la página web del programa y también hay una herramienta específica para ayudar a aquellos que tienen una idea que puedan comprobar si esta idea encaja o no con respecto a las prioridades de este año es muy recomendable que aquellos que tengáis una idea hagáis uso de esta herramienta que enviéis un email a los 3 bueno 4 o 5 días recibiréis una respuesta en la que se os dirá si encaja o no no encaja por esta razón y luego ya se dan también se pueden dar algunos consejos de generales como los que estoy dando los que voy a dar a continuación y lo que estoy dando ahora mismo y esto pues os puede ayudar en la redefinición de la idea para presentar la propuesta también para ayudar en la búsqueda de socios están las asociaciones regionales y nacionales que también pueden participar como socios directamente ellos mismos también la página web de Manage Energy manageenergy.net en la que hay una sección de búsqueda de socios específica el punto nacional de contacto Virginia normalmente la podéis contactar por email y os puede ayudar en la búsqueda de socios y ella sí que os puede proporcionar ideas de cómo mejorar la propuesta con la experiencia que tiene ya en el programa nosotros como agencia que al final somos encargados de dar el dinero no podemos por eso por el trato igualitario a todos los proponentes proporcionar ideas específicas de cómo mejorar una propuesta y tampoco podemos ayudar a recomendar socios esto sí que porque podía esto violaría este principio de trato igualitario echar otro vistazo a la página web es importante y aquí bueno las diferentes secciones que hay y luego algunos consejos pues bueno como ya se ha dicho hay una fuerte competencia por tanto hay que ser ambicioso hay que empezar pronto en la preparación de hecho ya tendría se recomienda ya tener algo bastante bien definido ya desde el mes de enero para asegurar el éxito de la propuesta no lo dilatéis más porque porque si no tendréis dificultades para encontrar socios adecuados para desarrollar la actividad tienen que estar bien definidos los objetivos como he comentado mucho bien los socios los indicadores ya he comentado muy bien tienen que ser suficientemente ambiciosos tienen que ser adecuados para supervisar el éxito o identificar problemas la comunicación también es importante hay suficientes recursos y capacidad profesional diseñados a la medida del proyecto vuelvo a insistir en lo de la capacidad profesional porque depende del tipo de actividad quizás sea mejor incluso subcontratar determinadas actividades por ejemplo también en cuanto al diseño de los documentos que se vayan a preparar que hay un diseño atractivo y esto normalmente quizás una empresa o una organización no lo puede hacer y lo tiene que subcontratar o tiene que tener un gasto ahí también costes eficientes teniendo en cuenta un poco todo lo que es la idea y las actividades que se van a desarrollar un poco ir desde abajo hacia arriba yendo por cada de cada actividad en actividad el coste que puede requerir e ir sumando y sumando y sumando hasta tener el presupuesto total esto es normalmente lo que se suele recomendar hacer porque si se hace al revés si se hace desde un objetivo de tener un presupuesto determinado y se va poco a poco yendo hacia abajo hasta cada actividad el presupuesto de cada actividad normalmente pues o te quedas corto en determinadas actividades por tanto tienes que reducir el programa de trabajo te complica mucho la historia la vida por tanto se recomienda ir de abajo hacia arriba en la cofinanciación simplemente ser transparente y explicar el sistema de cofinanciación cómo se va a cofinanciar el resto de la actividad si es la cofinanciación de la actividad normalmente de la empresa o de la organización la cobertura adecuada geográficamente transferir a otros estados miembros y que sea fácil de leer lo principal es que no sea confusa que sea fácil de leer que quede todo claro que simplemente ojeando la propuesta de una vez se pueda identificar pre-identificar que es una propuesta buena que puede tener éxito en la evaluación y para eso las cosas tienen que quedar muy claras propuestas con mucho texto normalmente son más difíciles de evaluar y por tanto al final los expertos evaluadores normalmente tienden a evaluarla menor es ir al grano principalmente tener en cuenta que los evaluadores solo disponen de media de dos a tres horas para valorar la propuesta por lo tanto si no lo ven desde el principio seguramente la propuesta no salga adelante y nada esto es todo bueno ahora ya quedo a disposición para el turno de preguntas tanto para esta parte de recomendaciones como para las prioridades muchas gracias muy bien pues ha llegado el turno de preguntas seguro que las hay verdad si hay disponen de micrófonos por la sala una cosa Emilio mientras llega el micrófono cuando hablabas del proposal check y de que hay que hacer las cosas con antelación tengo entendido que esto tiene un límite verdad si es verdad se me ha olvidado comentar que hay una fecha límite para presentación de propuestas creo que es el 8 de abril si no me equivoco el 2 de abril para el PRI propuesta el check el 2 de abril es decir la comisión bueno en la agencia se considera que ya más allá de 2002 si no tienes muy claro si la del 2 de abril si no tienes muy claro que la si la idea encaja o no es que realmente no vas a llegar a presentar una buena propuesta por tanto se recomienda después eso empezar pronto hola buenos días mi nombre es Sergio Sanz trabajo en Cartif es un centro tecnológico de Valladolid tenía una pregunta doble la primera era en relación con las estadísticas que nos ha presentado Virginia y después de bueno las explicaciones acerca de los consejos para desarrollar una buena propuesta etcétera a mi me resulta bastante sorprendente que se lleguen a presentar 424 propuestas y que solo pasen de los umbrales en torno a 60 y alguna me parece que han sido 68 o 67 tengo contabilizadas entonces si vosotros tenéis detectado tenéis alguna referencia de donde puede estar el problema realmente porque bueno es un porcentaje de más de 35 que me parece bajísimo y luego la segunda pregunta sería si tenéis alguna información acerca de donde se situará Intel y Ante Energy en el horizonte 2020 hombre yo entiendo que el límite es el presupuesto que tiene la comisión o sea hubiesen pasado más de 54 si hubiese tenido más dinero porque había 13 que estaban aprobadas yo no tengo información en otro sentido el límite es el presupuesto me refiero que aunque solo se puedan financiar 34 lo cual es lógico si hay un límite presupuestario pero me resulta bastante sorprendente que se lleguen a preparar 424 con el esfuerzo que supone a nivel internacional a nivel de empresas y centros y consultoría etcétera etcétera y solo 67 pasen de los 35 puntos o sea que donde puede estar el problema o en donde nos estamos equivocando y también te lo digo desde la experiencia de haber preparado algunas y de haber aprobado muy pocas y haber fracasado en muchísimas ya es igual Emilio te puede responder mejor sí a ver comentar que por experiencia propia yo a ver trabajo específicamente en el sector en la línea de acción de bioenergía luego cada línea de acción que se la evalúan diferentes expertos de diferentes campos ya no tendrán supongo que encontrarán diferencias en cuanto a lo que es la calidad de las propuestas pero por experiencia personal las propuestas en el campo de la bioenergía fallan principalmente en el criterio de impacto porque no saben no no presentan impactos suficientemente ambiciosos y no presentan metodologías para monitorizar este impacto para controlar que este impacto ha tenido lugar al final del proyecto para eso también tienes que tener un poco saber cuál es la situación inicial en el sector a principios del proyecto o cuando se está preparando la propuesta y qué impacto se espera tener y ligado con esto también la metodología porque muchas propuestas aunque presentan impactos ambiciosos no saben describir los pasos a dar para llegar a conseguir estos impactos muchas veces no hay una relación suficientemente clara entre la metodología y el impacto que se pretende conseguir es importante señalar que después normalmente la evaluación tiene lugar de la siguiente forma hay una evaluación remota desde casa los evaluadores evaluan las propuestas tienen alrededor de tres semanas para evaluar y luego se reúnen durante una semana en la en la sede de la agencia en Bruselas para discutir estas propuestas en grupos de tres tres expertos al final de este ejercicio se realiza una calibración dentro de lo que es las prioridades dentro de las propuestas presentadas una determinada prioridad se calibran y se hace un ejercicio de ver cuál es la mejor entonces esto pues quizá puede influir al final un poco en los resultados que se obtienen y no puedo añadir más lo evaluan evaluadores expertos y son los que ellos son ellos los que proponen las notas a mí me gustaría añadir a veces yo viene alguien que ha presentado una propuesta viene al IDAE y leemos conjuntamente la ficha de evaluación porque no no la ha conseguido aprobar y quieren volver pensar volver a representar y al final en casi yo creo que en todos los casos el que presenta la propuesta y el que ha sido evaluado reconoce y está de acuerdo con la ficha y con los comentarios entonces al final en algo efectivamente fallamos pero miran tanto o sea yo creo que no somos conscientes yo como estuve trabajando también como experta nacional destacada en la comisión en el otro lado y viendo proyectos finales uno no se da cuenta de lo que es capaz de darse cuenta la persona que está leyendo y pillas de todo o sea yo tengo comentarios desde ellos han presentado dos propuestas diferentes a la misma prioridad y en parte han hecho copy and paste reconocido hasta por entonces eso o sea copy and paste perdón copiar y pegar varios puntos en otra propuesta y son tonterías pero se dan cuenta si haces un hablando de la bioenergía haces un proyecto de bioenergía se fijan en la capacidad técnica hasta en los currículums y si no pones personal tuyo especializado en biomasa pues ya quita puntos o sea hay que fijarse en las grandes cosas y también en los pequeños detalles y hacerlo como de libro bueno si es importante lo que ha señalado Virginia que realmente no se no se no se no se presentan muchas quejas de lo que es la evaluación la posibilidad de presentar quejas existe yo creo que está descrita en la en la convocatoria por lo tanto es una cosa que que se conoce y es pública y sin embargo no se reciben muchas por tanto deben estarse haciendo las cosas bien ¿cuál era la segunda parte? ah sí horizonte el horizonte 2020 yo no puedo decir más de lo que ha dicho esta mañana el director general de LIDA está la la cosa debatiéndose en lo que es el el marco multianual multianual tiene que haber una reunión de jefes de estado ahora en el mes de en este mes ya de bueno el que viene de febrero y esperemos que allí se apruebe este marco multianual y lo cual pues ya dará arrojará más luz también sobre el horizonte evidentemente pero de momento está la cosa así buenos días mi nombre es Vicente Luque ya sabe que trabajé en la Comisión Europea y ahora trabajo como consultor independiente dos preguntas la primera en el programa Mobilizing Local Energy Investment hay una acción relativa a la formación de digamos funcionarios en las comunidades autónomas para facilitar en la programación de los programas operacionales FEDER que se tengan en cuenta los criterios de eficiencia energética y renovables para que este 20% o 6% que habrá en FEDER se utilice de la mejor forma posible como tenemos 19 creo que son 19 comunidades autónomas no sería interesante que el IDAE pilotara una acción en este sentido para que estos criterios de buenas prácticas lleguen a todas las comunidades autónomas que en su día tienen que hacer programas operacionales no sé si me expliqué bien la y la segunda pregunta ya para completar mi turno es hasta qué punto los beneficiarios de antiguos proyectos concluidos o no concluidos están obligados a darme información sobre los resultados de su proyecto si se la pedimos son ellos los propietarios 100% de los proyectos o la comisión tiene algún derecho de autor ya que aportó el 75% no sí bueno primero responderá la segunda pregunta ellos son los propietarios de los resultados del proyecto y están obligados a aportar la información de los de los de lo que han producido los documentos etcétera no pueden luego dentro de lo que es la definición del programa de trabajo de cada proyecto se define qué documentos se consideran confidenciales y cuáles públicos y esos que se consideran públicos tienen la obligación de estar disponibles para cualquier solicitante de información no se puede aportar información sobre el anexo el programa de trabajo eso es un es un o sobre el convenio firmado entre entre la comisión y el y el proyecto de todas formas para conocer el convenio hay un hay un hay un documento básico en la página web de la comisión para ver cómo cuál es el contenido de un convenio con todos los artículos relacionados con la financiación etcétera con la implementación de la actividad y con esto yo creo que tendría suficiente información muy bien bueno sobre la primera pregunta el IDAE efectivamente a veces ha presentado propuestas en cuyo caso podemos tener conflictos de interés pero si eso ocurre cuando estamos en el comité dejamos a los señores del ministerio que ocupen la silla y nosotros nos retiramos o sea eso está claro y este año pues tenemos varias ideas de propuestas de para energía inteligente que estamos estudiando entre otras la que usted ha mencionado Vicente pero una pequeña dificultad en esto aparte de la carga de trabajo que suelen tener los departamentos o tal es encontrar los otros países socios para presentarse es una de las dificultades que en muchos casos puede ser Portugal que suele tener problemas o necesidades similares pero bueno es una de las a veces dificultades también aunque bueno estamos estudiando el tema y le invito a que nos nos mande su idea también solo no que enmoble sino que la energía se puede ir solo no hace falta a otros países o sea que no a ver es diferente este caso es diferente que los programas de otras planes de acción de otras actividades aquí no se requiere el principio de tres socios mínimos para tres de tres países diferentes no aplica tiene que ver tiene que leerse muy bien la convocatoria para ver cuáles son las condiciones porque en este caso son diferentes puede un estado miembro presentar una sola propuesta en mobilizing son tres prioridades una es la de asistencia técnica ahí es solo un solo país pero para la replicación y para el capacity building yo tengo entendido que son mínimo tres funciona como los otros proyectos de promoción y difusión si pues entonces entonces es para este de capacidad que es el que comentaba él si que se necesitan tres es verdad se necesitan tres es más esto fue una cosa que nosotros en la reunión del comité de gestión solicitamos que fuese para el capacity building of managing authorities solo fuese un país necesario pero ellos dijeron que no que la de G Regio había elaborado ya proyectos de este tipo a nivel internacional que estaban muy bien y que ellos consideraban que tenía que ser un proyecto internacional entonces yo como lo he entendido son tres prioridades dentro de mobilizing y solo una de ellas requiere un país el resto es como las otras vale muchas gracias Virginia por la aclaración por favor un par de preguntas más y tomamos un café y si les parece seguimos con las preguntas después en el segundo aquí esta persona estaba esperando aquí por favor sí hola buenos estaba el primero hola me llamo José y soy ingeniero y represento a un grupo de pymes de Mallorca que estamos debatiendo pues si presentamos un proyecto a esta convocatoria y bueno estamos un poco acojonados por el trabajo que lleva y la verdad entonces y claro las pymes realmente abandonar un poco el trabajo en las pymes para dedicarles tiempo cuando las expectativas es un 10% y sin experiencia porque somos primerizos en presentar una convocatoria entonces yo tengo un montón de preguntas pero no sé si me va a dar tiempo entonces lo que quería aprovechar un poco José estamos también a tu disposición en el IDAE para que vengas a ver si tienes toda una lista claro si es posible a lo mejor hacer una reunión o esta misma tarde o el martes que viene pues para debatir algunas cuestiones porque yo creo que son muchas la iniciativa que tenemos yo creo que encaja perfectamente y es muy ambiciosa pero no sé si demasiado ambiciosa o no todas estas cosas que para poder ayudarle en saber si es suficientemente ambiciosa o no hay dos posibilidades bueno el prepropoz al check para la idea pero luego también la base de datos de proyectos que ya se han financiado para ver si hay proyectos financiados en la línea de la idea que tiene usted y ver qué objetivos se plantearon ellos no todos los por ejemplo del 2012 2011 pues veo 12 o 13 proyectos que son pues incluso sinérgicos pero claro son diferentes tocar diferentes palos y como has explicado antes pues eso puede perjudicar centrarse en una idea el tipo de metodología y todo esto yo creo que es muy importante yo creo que Virginia es la más indicada para ayudar acordamos una reunión ahora en la pausa a ver una última pregunta hola buenos días yo soy Sandra Zamora trabajo para una empresa de servicios energéticos de Guadalajara y teníamos también una idea embrionaria de presentación de propuesta que sería a través de agente multiplicador que veo que tiene buena acogida y para que se encuadre sería dentro de la parte de eficiencia energética relacionada con consumidores es decir edificios de propietarios y claro me viene la pregunta no sé si puedo darme por respondida con los comentarios anteriores pero sería relacionado con las actividades conjuntas de autoridades encargadas en la supervisión del cumplimiento de la legislación y yo me pregunto si en cuanto a la calificación energética cada país tiene una velocidad de implantación distinta sé que en Francia ya funciona no sé en España pues está con mucho retraso ¿cómo es posible entonces poder hacer una acción de este tipo con tres países implicados donde cada la legislación ya tiene medidas de implantación completamente distintas? Ya pues a ver para responder en general a esta pregunta independientemente de la acción puede haber dos tipos de actividades principales y una de ellas y que se ha comentado yo creo en varias de las actividades de acción es la replicación de buenas prácticas en intercambio de buenas prácticas etcétera eso es general pero claro tienes que ver específicamente si para este tipo para este plan de acción de consumidores y productos este tipo de actividades de replicación de buenas experiencias etcétera la transferencia de conocimiento tendrían tendrían lugar yo lo que aparte me da la sensación de que estabas mezclando dos prioridades diferentes la de consumidores en hogares y la de acciones de vigilancia por parte de las autoridades del mercado no sé si lo he entendido bien si no ahora en el café lo podemos comentar se recomienda centrarse en una actividad específica como he comentado anteriormente y finalmente para completar le recomiendo que envíe un email a través de esta herramienta de comprobación de ideas del preproposal check que le llaman en inglés porque ahí el oficial de proyectos el gestor de este tipo de proyectos para el cual yo no soy el experto le responderá con mayor conocimiento ¿vale? vale muchas gracias si les parece vamos a hacer una pausa un poquito más corta pero hasta menos cuarto corto hay bien Gracias.